Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan. Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo hoy entonces estamos celebrando a San Juan Bautista, su nacimiento, 24 de junio, fiesta de San Juan Bautista. Y aquí entonces nos narra el evangelista Lucas todo este acontecimiento tan interesante. Siempre es Dios el que actúa, la verdad, es la obra de Dios que actúa en nuestra historia y a través de esta familia. Zacarías, Isabel, que Isabel, la madre, da a luz un hijo. Y viene una de las cosas más importantes, ¿verdad? A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño. Y es aquí donde se pregunta la cuestión de la identidad, queridos amigos. Es interesante el nombre también, que le querían poner Saharia. Ya ve que recuerda, ya ve que nos recuerda, ya ve que nos olvida, ya ve que viene de nuevo para salvarnos y ayudarnos. Pero la madre dice, no, se llamará Juan. Y entonces viene, claro, según la tradición, dice Juan. No, ¿por qué? Porque su padre se llama. ¿Quién se llama? En tu familia lleva ese nombre. Y ahora viene la intervención del papá. Le pregunta, era hipotaico, ayer, 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 a la Juan, ayer, 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 ayer. Escribí, millas de ave. Preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan. Es la fuerza del espíritu, entonces, queridos amigos. Es la gracia del Señor. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Saharías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. El nacimiento de este niño, el nacimiento del precursor, como nos indica y como nos está diciendo, preparen, preparen el camino del Señor. Preparen el camino del que viene para salvarnos. Y entonces él escribe, escribe Juan en su nombre. Y miren la maravilla y el milagro. Quiere decir que cuando nosotros descubrimos, sabemos, somos sinceros, también todo cambia de nuestra vida y de nuestra existencia. Ahí podemos hablar. O sea, se presenta. Algunos son calladitos nomás. Y ustedes saben, queridos hermanos, que en todas las culturas, no sé si en todas las culturas, no sé si en todas las culturas, pero esto es cierto. Nosotros tenemos ciertas características, ¿verdad?, que expresamos mucho con nuestro rostro y con nuestra forma de ser. Manifestamos mucho. No me quiero arriesgar y decir que todos sean así, ¿verdad?, o que toda la humanidad sea así. Pero me dice, oye, ya lleva. Entonces, ¿verdad?, ¿verdad? Entonces, en esta lectura, verás, Saharia, Saharia, Dios te recuerda quién eres, de dónde vienes, a dónde tienes que apuntar. Y Saharia dice que apenas dice, no, Juan es su nombre, dice la verdad. Él manifiesta. Entonces, no, pues ya no, que esto, aquí no, a, muy brillante, lleva, sin comprometerse. No, lo dice de corazón. Juan es su nombre. A pesar de que no había nada en su tradición. ¿Y qué pasa? Cuando le dice su nombre, Juan, todos quedaban mirados. Y en ese mismo momento, Saharías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Se dan cuenta, queridos amigos, cómo es la gracia de Dios. En la medida en que nosotros decimos la verdad, en la medida en que nosotros proponemos la verdad, ciertamente, todo, todo se abre para la gracia del Señor. Que así sea. Que así sea.